¿Se olvidó una valoración del partido? Bueno, un partido muy igualado, en el que sobre todo nos ha marcado el poco acierto que hemos tenido desde la línea de tres, hemos tenido un 17%, hemos tirado 29 veces, solo hemos metido 5 triples, con situaciones en las que estábamos solos y luego, a nivel de intensidad, yo creo que Algeciras ha estado por encima, han sido más intensos, sobre todo en el rebote, sobre todo en los interiores, que han sido muy superiores sus interiores a los nuestros, generando rebotes, generando cosas debajo del aro y nosotros no hemos sabido generar desde dentro para poder marcar el partido a nuestro favor, entonces, pues bueno, yo creo que ese es un poco el resumen. Lo mejor no para ganar, pero sí para haber acercado un poquito más el marcador, unos tres o cuatro balones al final, pero no sé si ha sido mala de decisiones o que también el rival juega. Sí, no, es una mezcla. La intensidad ha sido muy alta, se han permitido muchos contactos, entonces, pues bueno, ellos han visto que nos estábamos aceptando de fuera, se han cerrado mucho y entonces, pues las penetraciones, era muy difícil sacar ventajas, sacar canastas y, bueno, pues ellos se han cerrado, nosotros no hemos acertado y en esas situaciones finales a la hora de la lectura y han sido mejores también en los últimos segundos. Aunque no sé si te has tocado mucho tus planes, Miki no ha jugado al final, me decías que era uno de tus jugadores favoritos, pero no sé si eso te ha podido llevar a un planteamiento diferente al que tenías pensado. Quizás, pues lo que teníamos planteado a la hora de defender, un tío jugador que juega 34 minutos de media, condiciona mucho, porque el plan de partido era así, pero no tenemos excusa. Han aparecido otros jugadores que hasta ahora no habían aparecido tanto, como Barro, que han metido 26 puntos, o Neuip, que han metido 15. Entonces, bueno, si nosotros hemos hecho brillar a jugadores que no estaban brillando hasta ahora, tendremos una gran parte de la culpa, sin duda. ¿El público cómo lo has visto? Bien, la verdad que mucha gente, animando mucho, es bien lo que siempre se quiere ver en un pabellón, que haya gente y anime al equipo de casa. Entonces, el público muy bien, la verdad que da gusto jugar en canchas que estén llenas y que animen así a su equipo. Gracias.